¿Cómo suele suceder? ¿Cómo suele suceder? Para encontrarla, revisaremos unos rasgos de la neopología histórica mixtecana, las dos cuales nos remitan a un añejo delante sobre la reconstrucción del otamangue. El nombre náhuatl de Chiyo-Yugu en el siglo XVI fue Iskizuchitla, o sea, lugar de Iskizuchitla. De igual manera, una de las flores conocidas como Itayugu es también conocida en náhuatl como Iskizuchitla. El nombre de esta flor en náhuatl quiere decir flor de maestro estado, que nos escucharon. No obstante, la palabra mixteca para maestro estado no es Yugu, sino Du. En esta ponencia propongo que existe una relación histórica entre estas dos palabras. Para indicar esta relación haré un argumento bastante sustentivo en realidad, en que intentaré hacer tres cosas. Mostrar que la correspondencia y el tendón es una pauta recurrente, o sea, sistemático en mixteco. Motivar esta correspondencia en la historia lingüística de la lengua. Mostrar que la correspondencia y su motivación aplica a nuestro par de palabras. Es decir, que son doblentes lexicos. Después haré algunos comentarios sobre las consecuencias de este argumento, tanto para la historia lingüística de las lenguas mixtecanas, como para el estudio filológico de los documentos antiguos mixtecos. En la perspectiva, existen varios pares léxicos que demuestran la correspondencia y el tendón en diferentes variantes de mixteco moderno. Percibimos algunas características de esta correspondencia. Primero, se trata únicamente de sustantivos. Segundo, la correspondencia y, 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 de, solo ocurre en la primera sílva de la raíz nominal. Y tres, en su relación semática, los sustantivos que empiezan con la semiconsonante y, generalmente, sugieren una forma, podemos decir, no domesticada, mientras que los que inician con la abusiva prenasal, y, de, apuntan hacia una forma domesticada o manipulada. Una revisión del vocabulario colonial mixteco de Tama Zulapa, impreso bajo los auspicios de los dominicos en 1993, nos proporciona una lista parecida, pero con algunas palabras que ya no se han podido encontrar en mixteco actual. Por ejemplo, el vocabulario dominico nos proporciona la palabra do, que quiere decir cordones de almáticas. No he tenido noticia de esta palabra en alguna realidad de mixteco moderno, pero parece que la forma forma uno de nuestros pares léxicos con la palabra yo, que quiere decir mecate, o eventualmente burutijuco, raíz, etc. Eso es un cordón de almática, que sin duda no existía un cordón de almática en la época precolonial, entonces queda en duda cuál es la referencia precisa. Una sugerencia de Sebastián fue que quizás estos pueblos que ahora aparecen sobre los chicoli, también aquí, fueron llamados un dobo en la época precolonial. La distribución de la correspondencia de la semiconsononante a la clasiva prenazal, es decir, solo de una categoría gramatical y en posición inicial de raíz, sugiere que se trata de una reinterpretación, o sea, lexicalización de una distinción morfológica. Pero, ¿cuál? Porque la hipótesis que surgió, de hecho, en un viaje a San Martín y Tonioso con Christian de Caño fue una relación de formas poseídas y no poseídas. No obstante, en la gran mayoría de las variedades de mixteco, la posesión no involucra morfemas precuestos a lo sustentivo poseído. La posesión nominal se construye por medio de dos frases nominales, en la orden poseído-poseador, como se ve en 1A, y la posesión pronominal consiste en una frase nominal que sirve de anfitrión a un equíntico pronominal. Estas construcciones son documentadas desde el siglo XVI para muchas variedades de mixteco, variantes de mixteco, entre las cuales la del vocabulario de 1793. Sin embargo, en algunas variantes de mixteco del noroeste de la mixteca alta, los sustantivos tienen dos formas, una forma relacional, o sea, poseída, y una forma absoluta, o sea, poseída. La forma absoluta es la forma básica y la forma relacional se deriva de ella por medio de uno de los dos prefijos. En el caso de mixteco de Apoala, estos prefijos son SHUT y Q. El prefijo relacional de Q aparece en el genitivo y es la primera persona no honorífica. El prefijo relacional SHUT aparece con las demás personas. Una pauta muy parecida se conoce por las variedades de mixteco sonado de Iambitlán, del siglo XVI, y que emociones son los en el plato. Ahora, la motivación. El mixteco pertenece a la familia lingüística mixtecana, que a su vez es una de las ocho ramas de la gran familia de los romanos. Las otras lingüísticas mixtecanas son el mixteco y el triqui. Ahora veamos la posesión en triqui gracias a los estudios de Christian. El triqui distingue en su morfo de la sintaxis la posesión alienable de la posesión inalienable. Además, distingue de la posesión alienable de animados, que son las fuerzas, entonces animales, y la posesión alienable de inanimados. La posesión alienable consiste en un sustantivo sin otra marcación, que sirve de anfitrión a un intrítico pronominal, como se ve en 5a. La posesión alienable de animados se realiza a través de una construcción perifrástica, en que el sustantivo clasificador de dan lleva a un intrítico pronominal del menitivo, pero antecede al sustantivo del animal específico, como se ve en 5b. La posesión alienable de inanimados consiste en una frase nominal con el perfijo relacional, la cual recibe un intrítico pronominal para indicar el menitivo. Generalmente, el perfijo tiene la forma de sí o sí. Este perfijo es productivo y se aplica a menudo a préstamos de español. El perfijo relacional tiene un alamorfo que solo aparece en sustantivos que no sean préstamos y que empiece con el semiconsonante i. En estos casos, el i tiene una alternancia con t en chikahuasca y t en itoñocio global. Y de ahí está la alternancia. Además, existe una serie de formas irregulares de posesión. Entonces, podemos percibir en la tabla siguiente que estos sustantivos sufrieron aferencias de la primera célula de la forma absolutiva, solo dejando como huella la consonante inicial geminada, igual que Cristian ha escrito sobre esto, esta reconstrucción. ¿Cómo pudieron adivinar los sustantivos trinkis que entran en estas alternancias? Son precisamente los combinados a nuestros pares léxicos en mixteco. ¿Qué pasa en el cuicoteco? Y eso se puede ver en la tabla B. En términos muy breves, un desarrollo parecido a lo del mixteco. Es decir, la lexicalización de formas relacionales. ¿Cómo el mixteco se ha generado pares léxicos? Aquí vemos que los reflejos de las formas relacionales son más complejos de lo que hemos visto en el mixteco y tri. En el cuicoteco, estas formas empiezan con N antes de vocales nasales, D antes de vocales orales en la punta de la célula. Y hay algo raro con T en la última célula. También hay un posible reflejo en la forma del africado, la letal chula, antes de vocales. Y es posible que eso es un resto de un vertigo. Ahora, un poco la distribución de estas palabras. Lo que vemos es que por lo general, alternancias cuando existen, existen a través de casi todas las variedades de sectores y variantes de mixteco. En algunos casos no, en Zacatepec. En San José de Zacatepec no tienen a gay. Entonces, no tienen estas palabras. Pero hay algunos que sí demuestran cierta distribución interesante. Esto ha sido señalado por Alejandro Gaby en las especies. Tenemos aquí la palabra de Quilipe. En los puntos que son rojos, ahí son señaladas las áreas dialectales de Quilipe. Los puntos rojos son puntos que tienen esta distinción de yuva-dua. Quilipe que se come crudo y quilipe que se come cocido. Los puntos en verde nada más tienen yuva para cualquier clase de quilipe. Y los que tienen yuva, que son principalmente así, por ejemplo, a poada, cha, señoles, usan otra palabra. Hubo una breve expresión en la extensión semántica de las palabras de yuva al detrimento de yuva. Ahí vemos que esta distinción de yuva-dua se conserva en una franja, que podemos decir es la parte norte de la izquierda, y dejando afuera la costa y el griego. Pero, por lo general, lo que vemos es que este fenómeno es bastante pan-mixteco. Pero, lo interesante que hemos visto en el caso de Quilipe, los tornados no son los mismos. Es decir, que este proceso de lexicalización ocurrió después de la separación de este mixteco y quilipe. En pronto, mixteco existía todavía un sistema político. Cuando Brinton en Tragas habla de este de-morpho-de-mexteco, o sea, es una especificación semántica. Normalmente esperemos restos, cosas, especificaciones, mientras que la gramaticalización nos deja generalizaciones semánticas, lo opuesto, o sea, la lexicalización nos deja especificaciones semánticas. Y aquí tenemos uno que es interesante, que nos remite a este carácter de poseído en el variante de misterio de Duxá. En la primera frase, son todos iguales, se dice, irás a algo, y tenemos este Shukukatna. En el primero, el monte virgen, un monte grande en busca de leña. En el segundo, y serás, Dukukatna. Ese es el monte de alguien. O sea, esa fuerza pertenece a alguien. Y si uno dice que voy al monte de Donatestain, suena hasta atrevido, que vas a ir para robar este leña, por llevar sus cosas. O sea, todavía en algunas palabras mantiene semánticamente este carácter de posesión. Eso es exactamente lo que esperemos por ese proceso de la expresión. Ahora, con eso en mente, después de este recorrido desde la Frije Alta hasta la Cañada, regresamos ahora a Chiyoyugu. ¿Puede ser que nuestro paro léxico, Yugum-Yugum, tiene el mismo origen? Pues sí, aquí, gracias a lo que encontró Christian y Toñoso, tenemos la prueba, tenemos el jornado. En el cambio semántico, bastante parecido a lo que tenemos para Yugum-Yugum-Yugum, nos recuerda la famosa Cuarta Ley de Analogías de Krugowicz. Una de las cosas es que la identificación de ortología histórica nos ayuda en la identificación de cognados. Pero tenemos aquí una lista de cognados que a primera lista no son tan obvios. Tomamos, por ejemplo, eso de piedra, que tenemos algo como yeh. En Trinqui, y tenemos en Criqueteco, algo muy diferente, tú. Y tenemos en Misteco, yú. O sea, a primera vista, esos no parecen como cognados, pero sí podemos confirmar que ahora sí. Entonces, eso nos ayuda en la reconstrucción y nos permite a este famoso debate entre Robert Lonecker y Mauricio Suárez sobre las alternancias iniciales y su importancia en la reconstrucción de la provincia de casa y en el pueblo automático. También, consecuencias para la interpretación de los documentos antiguos. Vemos aquí un libro de, parece que, rechizas. Gracias. Este, bande de guerra. Sabemos, gracias por las mismas rosas que tenemos en otros documentos, que eso se dice Yugum-Yugum-Yugum-Yugum-Yugum-Yugum-Yugum. Por ejemplo, el nombre del pueblo de Achutla, que es Yundeku, bueno, un gran descubrimiento por Guilberto Jiménez Moreno, es que eso quiere decir algo como pueblo de fuego, pueblo, algo así. Encontró dos entradas en Alvarado que usa la raíz verbal Yundeku para fuego, quemar, pero solo ahí. Y si uno va preguntando a cualquier hablante de Mixtaco Hoy, ¿cómo se dice quemar, quemarse? Nunca dicen Yundeku, es un raíz que al parecer ya se perdió. Ahora, me pregunto, si no estamos otra vez enfrente de un par así, Yundeku bien podría ser un sustantivo, no sabemos. Entonces, a lo mejor estamos frente a una, a uno de estos pares, como pudimos ayudar a identificar todo en los ódices y también en los textos antiguos. Quizás un mejor conocimiento de la neocropía de Mixtecano, Mixteco, porque Mixteco nos ayuda a entender estas cosas. Quizás un mejor conocimiento de la niña de Mixteco.